La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema La vida religiosa siempre recae en las cuestiones externas, en los ritos. Cuando Jesús se paró en el Sermón del Monte y habló ocho bienaventuranzas, siempre habló de cambios que tienen que ver con el interior, con la vida y con el carácter. Veremos hoy en Conectados con la Palabra el tema Integridad que Ilumina. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos estudiando el Sermón del Monte porque estamos estudiando, como es costumbre, en Conectados con la Palabra, la Biblia, la Palabra de Dios, capítulo por capítulo. De esto se trata Conectados con la Palabra. De tomar verdades de la Biblia, que es la Palabra de Dios, y aplicarlas a la vida práctica de todos los días para lograr cambios que permanezcan, que sean de bendición para nuestra vida y para la familia. Por eso de cada párrafo de la Biblia tomamos un tema práctico y de actualidad. El que hoy nos convoca lo hemos titulado Integridad que Ilumina. Y tiene que ver con las Bienaventuranzas, ocho Bienaventuranzas, que Jesucristo expresó en el Sermón del Monte. Hoy estamos en la sexta Bienaventuranza. Dice la Biblia, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una vez más, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En cada Bienaventuranza que Jesús allí en el monte, sentado como un maestro, enseñaba en aquella explanada de Galilea frente a miles de personas, tenían un profundo contraste con la enseñanza de los religiosos de aquel tiempo. Cuando Jesús habla de esta Bienaventuranza como de las otras, la palabra Bienaventurados significa feliz. El término que utiliza Jesús en el griego tiene que ver con una persona que es dichosa, que encuentra la felicidad interior y que por ende esto le va a traer bendición a todos sus semejantes. La de hoy, hablando de limpieza de corazón y de ver a Dios, tiene implicancias prácticas muy importantes para nuestra vida. De hecho, vamos a ver la bendición que trae. Un corazón limpio en cuatro planos de nuestra vida. En realidad, lo que Jesús enseña es que todo comienza cuando uno abre los ojos, se da cuenta de una vida perdida, inútil e infeliz sin Dios, y decide pasar por la cruz, llevar sus pecados, poner su fe en Jesucristo, y empezar a vivir una vida diferente. A partir de ahí, en nuestra vida empieza un proceso que siempre se inicia en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque allí anidan en el interior de nuestra vida todos los males y los pecados que nos llevaron a vivir una vida muchas veces miserable. A partir de ese momento, Cristo nos limpia, nos perdona, y comienza con su palabra un proceso progresivo de cambio de vida. Aquí Jesús habla de la pureza del corazón, y habla de la bendición que significa que se inicie ese proceso en nuestra vida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí hay un contraste tremendo. Jesús hace un desafío increíble hasta ahora. Todos los que habían escuchado acerca de las verdades religiosas, de los fariseos, los escribas, los religiosos de aquel tiempo, siempre tenían un plano externo. Jesús aquí sorprende a los oyentes y va directamente al plano interno, al corazón. Y esa limpieza de corazón que empieza el día que nos encontramos con Jesús, desata un proceso de transformación y limpieza que como resultado termina iluminando la vida. Cuanto más limpio es el corazón, más se ilumina nuestra vida y más iluminamos a otros. Nosotros estábamos en un bautismo, en el último bautismo de nuestra iglesia, y se pasara un querido hermano en la fe con un testimonio muy duro de una vida en la cárcel, con adicciones, con una vida destruida, hasta que se encontró con Jesús. Notablemente con Jesús se encontró en la cárcel y allí la persona que le predicó el día de su bautismo estaba presente, ya transformados, con estudios cambiados, un milagro del Señor. Y entonces, mientras yo les hacía las preguntas para el testimonio, le pregunté a él y le digo, ¿qué cosas cambiaron en tu vida desde que Jesús llegó? Y él hace una expresión, uff, como diciendo, si empiezo a contar esto, no me voy más. Es decir, hace una comparación entre lo que era su vida antes de conocer a Cristo y lo que es ahora y descubre que hay un proceso purificador que comenzó en su corazón. Así que cuando hablamos de un corazón puro y de una persona bienaventurada, feliz, porque cuando el corazón se purifica puede ver a Dios. Estamos hablando de la limpieza interior que tiene que ver con los pensamientos, con las motivaciones. Es allí donde se cultiva la verdadera santidad de la persona, la verdadera integridad. No podemos ser íntegros en nuestra vida, en nuestra manera de hablar y actuar. No podemos mostrar la luz de Cristo a otros si no logramos, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestro interior, tener un corazón puro. Parece una frase religiosa, pero tiene una implicancia tremenda. Celebro y le agradezco al Señor este principio revolucionario de un corazón puro que transforma toda la vida. Cada vez que hablo con siervos de Dios, con jóvenes, con señoritas, que tienen la vida por delante, que han pasado por la cruz, que han recibido a Cristo como Salvador y se comienzan a proyectar, la mayoría de la gente pone el acento en el carisma, en las capacidades, en los talentos personales y celebramos estas virtudes en las personas. Pero a todos les digo lo mismo, lo más importante, cuida tu corazón. Y de esto se trata este programa en este tiempo, de cuidar el corazón. Vamos a la práctica. Jesús, aquí en el Sermón del Monte, contrasta una y otra vez, por ejemplo en los versículos 21 y 27 de este capítulo 5 de Mateo, esta frase, ¿Oíste es que fue dicho, más yo os digo? Como queriendo decir, hasta ahora ustedes han escuchado que el tema está en lo externo, pero yo voy directamente a lo interno. Por ejemplo, en el versículo 29 y el versículo 22, a donde se hablaba y los habían sido enseñados a la condena del adulterio, del acto sexual o del homicidio, Jesús va al plano interno que lo provoca. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. No matamos a alguien homicidio, pero cuando tenemos rencores y le juzgamos, allí también hay un pecado tremendo, como queriendo decir, miren al corazón, allí es donde mira Dios. La lección era, la única vida que realmente agrada a Dios es aquella que tiene una pureza tanto interna como externa. Y lo externo no es el resultado de prácticas religiosas, es el resultado de una transformación interior. Y dice aquí que quien tiene un corazón limpio, además de ser feliz, verá al Señor. Y no está hablando aquí solamente del hecho de aquellos que pueden purificar posicionalmente su vida y vamos a ver al Señor en el cielo, sino que podemos lograr una relación íntima con Dios, que es un adelanto del cielo. Cuanto más puro sea nuestro corazón, más cerca vamos a estar de Dios. Así que la pregunta que vendría en este tiempo es, ¿y por qué es importante en este siglo XXI, en este mundo que vivimos tan avanzado, con tecnologías intercomunicados, algo que dijo Jesús hace más de dos mil años? ¿Por qué afecta todos los planos de nuestra vida? ¿Por qué la Biblia es atemporal? ¿Por qué las verdades de la palabra de Dios siguen funcionando aunque el mundo cambie? ¿Por qué Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos? ¿Qué afecta la integridad del corazón? Bueno, la integridad del corazón ilumina toda la vida y todo nuestro proceder. Y yo quiero aquí desarrollar rápidamente cuatro planos donde la integridad interior ilumina nuestra vida. En primer lugar, un corazón puro afecta nuestra vida personal y esto tiene que ver con la intimidad con Dios. En segundo lugar, el plano relacional y afecta nuestras relaciones interpersonales. Un corazón puro también afecta el plano ministerial y esto tiene que ver con las motivaciones en el servicio a Dios. Y un corazón puro afecta nuestra vida secular y esto tiene que ver con nuestro proceder laboral y en nuestros estudios. Cuatro planos donde un corazón íntegro afecta a la vida personal, relacional, ministerial y secular. Vamos al primero de ellos. Un corazón puro bendice y afecta la vida personal y esto tiene que ver con nuestra intimidad con Dios. Dice aquí la pureza del corazón. Bienaventurados los de limpio, los de puro corazón. ¿A dónde apunta aquí? Al carácter personal. A cómo la palabra de Dios cuando va limpiando el corazón afecta necesariamente nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de pensar. Y esto funciona únicamente en nuestra intimidad con Dios. El profeta Jeremías decía hablando a un pueblo que creía que por las cuestiones religiosas agradarían a Dios. Y él dice en Jeremías capítulo 4 versículo 14 Lava tu corazón de maldad o Jerusalén para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Como queriéndole decir, deja de poner el acento en lo externo. Dios está mirando tu corazón, tus pensamientos de oscuridad. Saben que la palabra puro, el limpio corazón, tiene que ver con algo sin mezclas, honesto, sencillo, entero, de una sola pieza. Por ejemplo, cuando uno dice, esta joya es de oro puro. Entiende que es oro y no está contaminado con otras impurezas. Bueno, esto es lo que quiere decir. El corazón como centro de la vida tiene que ser el lugar donde primero en la intimidad personal sea purificado para que mi carácter cambie. Nunca voy a terminar de manejar concretamente y controlar la ira si mi corazón no se purifica. Nunca voy a dejar de criticar, tener raíces de amargura y afectar a las personas si el corazón no se purifica. Nunca voy a dejar de maldecir y decir insultos porque de la abundancia del corazón habla la boca si primero no lo purifico. Nunca voy a dejar de tener palabras hirientes a los seres que amo si no purifico el corazón. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 15 versículos 18 al 19. Él dijo, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Todo sale de dentro del corazón y contamina al hombre. Así que necesitamos llegar a la presencia de Dios diariamente para purificar el corazón. La persona que conoce a Cristo como salvador y solo asiste el domingo a la iglesia y durante toda la semana no puede experimentar una profunda relación con Dios. Va a ser imposible para Él alcanzar la pureza del corazón que transforma el carácter. Este es un proceso que se inicia en la cruz. El día que recibo a Cristo como salvador pero que todos los días necesita ser renovado porque todos los días ensucia el corazón. El salmista David, luego de haber caído en pecado, en el capítulo 51 versículo 10, dice, crea en mí un corazón limpio. Es decir, llegué a lo que llegué, caí en adulterio, maté a Urias el Eteo, traje la maldición a mi familia porque no tuve el corazón puro. Yo necesito sacar este corazón interior y no se refiere al músculo que bombea sangre, está hablando del centro de la vida donde están las pasiones, los pensamientos, la voluntad, el deseo. Señor purifícalo, crea un corazón limpio delante de mí. ¿Saben? Santiago habla en el capítulo 1 que ahí está todo el centro de las pasiones que necesitan ser purificadas. Dice en capítulo 1 versículos 13 al 15 cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Yo sé que es difícil la palabra. Deseos descontrolados. Es atraído y seducido. Entonces esos deseos, después de haber concebido, da luz el pecado y luego da luz la muerte. Es decir, lo que tenemos que entender es que nuestro corazón necesita ser purificado porque la batalla número uno es en la vida y la ventana del alma son los sentidos, los ojos, el tacto, el olfato, los oídos. Es allí donde el sistema inunda nuestra vida, nuestros teléfonos celulares, nuestros dispositivos móviles. Necesitamos purificar el corazón y para eso hay que purificar los ojos, los oídos. Por eso el salmisto decía en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa impura. El desafío es, en lo personal, purificar el corazón. Proverbios 28.13 Salomón dice El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El primer paso para purificar el corazón siempre es en el plano personal. Estaba trabajando y recibo un llamado telefónico de un querido hermano y me dice necesito hablar con vos y es hoy. Así que cuando terminé de trabajar bajó y nos encontramos en la oficina y que me empezó a comentar que no podía aguantar más la doble vida que tenía. Y me habló de los pecados donde había caído y me dijo que no podía seguir más. Así que yo le dije mira, el primero que se lo tenés que confesar es a Dios. Y en este proceso de restauración que inicias hoy lo primero que tenés que hacer es limpiar el corazón. Y Salomón dice en Proverbios 28.13 El que encubre no prospera. Los años de encubrir ese pecado te han arruinado la vida. Pero hoy Dios te da una oportunidad de restauración que empieza con una confesión que tenés que hacer a Dios con una decisión de apartarte definitivamente de los contactos y caminos que te llevaron a la caída. Así que oró conmigo comenzó un proceso de restauración y Dios lo restauró. Tal vez me estás escuchando un papá una mamá un joven un hombre de Dios una mujer de Dios y no soporta más encubrir un corazón sucio. El plano personal es el primero y los secretos está en confesar al Señor porque él es fiera y justo para perdonar todos los pecados pero también una decisión de apartarse para empezar a experimentar las bendiciones la dicha la felicidad de un corazón limpio dijo Jesús sexta bienaventuranza bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios el primer plano es el personal el segundo plano es el relacional y tiene que ver con todas nuestras relaciones interpersonales familiares laborales en la iglesia con los amigos y esto nos lleva sin escalas a un versículo que está en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice la Biblia así sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor observe la coincidencia del final de este versículo 14 de Hebreos capítulo 12 y nuestra sexta bienaventuranza vamos a decir a los dos el primero la bienaventuranza Mateo 5 8 dice Jesús bienaventurados los de limpio corazón final porque ellos verán a Dios dice el autor a los Hebreos capítulo 12 versículo 14 hablando de las relaciones interpersonales sigan la paz con todos y la santidad otra vez el mismo concepto sin la cual nadie verá al Señor en ambos casos el premio es ver al Señor la limpieza del corazón tiene que afectar nuestro plano relacional porque es imposible ver y disfrutar del rostro y la presencia del Señor si además de una vida personal tenemos problemas interpersonales y resueltos ¿cuál es el problema? un corazón impuro lleno de amargura resentimientos recores con persona nunca va a poder ver con libertad a Dios porque no hay manera porque hay que confesar y sacar toda la amargura interior en los problemas interpersonales en ese mismo capítulo 12 pues del versículo 14 en el 15 dice miren bien no sea que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y aquí el autor a los hebreos nos da la razón de la necesidad de seguir la paz y ver al Señor dice no sea que brotando una raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados claro que sí la pureza del corazón afecta nuestras relaciones interpersonales un corazón impuro sucio oscurecido por rencores resentimientos va a traer relaciones interpersonales sumamente conflictivas y dificultosas tal vez uno de los aspectos y planos donde más necesitamos experimentar la purificación del corazón es en nuestras relaciones interpersonales claro allí él purifica el corazón saca el resentimiento con el padre la raíz de amargura y lo puede abrazar y sentirse libre si alguno de los que me escucha está sintiendo que necesita purificar el corazón en el plano relacional mira de la manera que Dios te perdonó mira de la manera que Dios te aceptó y con ese perdón de Cristo necesitas limpiar el corazón y sanar las relaciones interpersonales hablamos del plano personal hay que purificar el corazón para cambiar el carácter hablamos del plano relacional necesitamos purificar el corazón para sanar nuestras relaciones interpersonales pero hay un tercer plano que tiene que ver con el ministerial seguramente algún amigo que me está escuchando le cuesta entender este concepto hablo de los servicios a Dios de los momentos en que decidimos entregar parte de nuestra vida nuestros dones y nuestros tiempos para hacer cosas que honren a Dios y me detengo por un instante en el auditorio que tenía Jesús aquí en el sermón del monte estaban los fariseos los escribas y cuando Jesús habló de ellos en Mateo capítulo 23 dijo estas palabras entonces Mateo 23 1 Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos así que todo lo que digan que guarden guárdenlo y háganlo pero no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen y comienzan los ejemplos que a tan pesadas cargas y difíciles de llevar y la pone sobre los hombres de los hombres pero ninguno de ellos ni con un dedo quiere moverlas y entonces habla de que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres recompensa de todo este servicio religioso ninguna cero absolutamente ninguna recompensa por eso el profeta Isaías en capítulo 64 versículo 6 cuando hablaba a los religiosos le decían todos nosotros y él se incluye todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia nuestras obras son como trapos de inmundicia aquí la clave es todos nosotros y todas nuestras justicias él está diciendo mire la verdad todo lo religioso si el corazón no está limpio no sirve para nada el apóstol Pablo pensando en esto escribe a los tesalonicenses en su primera carta capítulo 2 versículos 3 al 5 y dice nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni de engaño fuimos aprobados por Dios que nos confió el evangelio así hablamos no para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones quiero hablarles a todos mis compañeros de milicia consiervos queridos hombres y mujeres que sirven a Dios necesitamos purificar nuestras motivaciones si hacemos lo que hacemos para lograr reconocimiento humano un lugar de poder quiero decirles nuestro corazón está sucio y nos tiene que importar como a Pablo que Dios apruebe el corazón tal vez necesitemos confesar y pedirle a Dios que purifique nuestro corazón para servir por amor hablamos del plano no personal hablamos del plano relacional hablamos del plano ministerial el último de ellos el plano secular nuestro trabajo nuestro estudio dice el salmo 24 David versículos 3 al 4 quien subirá el monte de Jehová quien estará en su lugar santo otra vez el mismo concepto el limpio de manos y él aquí está nuestra frase puro de corazón el que no ha elevado su alma cosas vanas ni ha jurado por engaño está hablando de que el corazón puro le lleva un proceder puro por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro padre celestial claro las buenas obras se tienen que ver en el trabajo digo siempre los cristianos no somos cristianos de fin de semana somos cristianos 7 por 24 un corazón limpio es la idea de algo que no se dobla es como un papel que uno dobla y hay algo que se está ocultando pero si el papel no se dobla se ve todo lo que somos la vida secular sin dobleces que no oculte malas obras robos engaños que tengan motivaciones y un corazón puro va a mostrar una vida que glorifique a Dios quiero concluir esta bienaventuranza diciendo que el primer paso para limpiar el corazón es encontrarse con Jesús dice Isaías capítulo 1 versículo 18 venid luego dice Jehová y estemos a cuenta que bendición es una puerta abierta estemos a cuenta ¿quién? todo el mundo en cualquiera de los cuatro planos vengan y estemos a cuenta si nuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como la blanca lana que tal si vamos a la presencia de Dios todos 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 los que necesitamos purificar el corazón para cambiar el carácter para actuar en nuestra vida secular de una manera que honre a Dios para sanar nuestras relaciones interpersonales para servir a Dios con motivaciones sanas si somos de Cristo este es el momento para decir Señor yo quiero escuchar tu palabra que me dice bienaventurado Gustavo porque tenés limpio el corazón y eso te permite tener una relación tan íntima con Dios que podés ver su rostro un adelanto del cielo pero si aquí me están escuchando amigos amigas que sienten que el corazón está oscurecido Cristo derramó su sangre en la cruz para limpiar nuestro corazón murió por nuestros pecados resucitó al tercer día y tiene poder en este momento para que entrar en tu corazón si tú le pides con una oración de fe y le recibes como tu salvador para que limpies tu corazón y desate un proceso que va a afectar todas las áreas de tu vida así que vamos a orar allí donde estás decile esta sencilla oración al Señor decile Señor Jesús aquí estoy con un corazón cargado lleno de pecados quiero pedirte que me perdones que me limpies quiero que seas mi salvador te lo pido en el nombre del Señor Jesús amén hasta el próximo programa hasta aquí conectados con la palabra con Gustavo Caramelino para contactarse con nosotros dirija su mail a conectados con la palabra arroba gmail punto com en facebook busquenos como conectados con la palabra para la palabra para Gracias por ver el video